¡Vienen las Tortugas Niña! ¡Tortugas, puente atrás! ¡Un, dos, tres, cuatro, tortugas! ¡No hay nadie como ellos! ¡No hay nadie mejor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Somos las Tortugas Niña! Las Tortugas Niña 51, localización secreta. Extraterrestres entre nosotros. Agente Alfil, ¿qué tal en Washington? Dicen que la ciudad está muy bonita en esta época. Ha sido decepcionante. Informe inmediato. Vamos según lo previsto. Normalmente jugar al Dr. Frankenstein no estaría a mi altura, pero debo admitir que has conseguido intrigarme. Estas manipulaciones orgánicas que me has solicitado son principalmente cosméticas. Nada que pueda potenciar tu programa del supersoldado. ¿Por qué? Este proyecto tiene un fin muy diferente, doctor. Después del fracaso con la nave de Orokusaki y la huida de T-9581, los burócratas de Washington pretenden retirarnos la financiación. Tu trabajo hará posible que eso no ocurra. Confía en mí, doctor. Pronto conseguiremos que sea el propio presidente quien autorice la financiación. ¿El presidente? ¿Cómo piensas conseguir algo así? Dentro de tres semanas, el presidente hablará en Nueva York ante las Naciones Unidas. Mientras esté allí, demostraremos la necesidad de mi trabajo. El trabajo de la Fuerza de Defensa de la Tierra es proteger este planeta de una invasión. Pero en ausencia de una amenaza extraterrestre, he decidido crear una. ¡Vamos, Don! ¡Quiero verlo! Hay un agente del servicio secreto. ¡Y otro! ¡Venga, me toca a mí! ¡Guau! ¡Visión Tortuga! ¿Queréis dejar de jugar? Hay agentes del servicio secreto por todas partes. Ha sido un error venir. Vamos, Leo. El presidente solo estará un día en la ciudad. Es un discurso muy importante. Podría decidir el futuro de la exploración espacial durante los años venideros. Sí, y es en las Naciones Unidas. Y es el presidente de los Estados Unidos. Casi mejor que vayamos a un laboratorio y pidamos que nos diseccionen, ¿no? Cálmate, Leo. Piensa en lo bien que nos servirá como entrenamiento. Después de todo, se supone que el servicio secreto es lo mejor de lo mejor. Yo debería ser un agente del servicio secreto. Sí, y he oído que están buscando agentes verdes y bajitos. Es lo único que les faltaba. ¡Oh! ¡Ey! Te la estabas buscando desde hace tiempo. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos de América. Mirad, ahí está. Gracias, señoras y señores de la prensa. Me gustaría decir unas pocas palabras acerca de la histórica asamblea de hoy en las Naciones Unidas. ¿Eh? ¡Ay! ¿Eh? ¿Lo veis? Os dije que sería un día histórico. ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Una invasión extraterrestre! Esto es algo que no se ve todos los días. No, esperad. Nosotros sí. Parece como si... Como si fuera algo salido de una película antigua. No son naves Triceratón ni de la Federación. Ni siquiera Dutron. Son algo nuevo. Bueno, espero que vengan en son de paz. Esto no puede estar sucediendo. Señor presidente, vuelva al coche. Le sacaremos de aquí, señor. Ahora. ¡Arranca, vamos! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Permanezca agachado, señor! De venir en son de paz, nada. ¡Hey, Leo! ¿A dónde vas? ¿No crees que necesitamos un plan? Abatiremos a todos los que veamos. Ese es el plan. ¡Vamos! ¿Cuál es la situación del presidente? Hemos detenido su limusina, señor. ¿Le secuestramos? Déjale que pase un poco de miedo. Continúa con el espectáculo y habrá tiempo de hacernos con él. ¿Podemos quedarnos con él? No tengo tiempo de darte una colleja, Mikey. Muévete. Vamos, cógele fuerte y salgamos de aquí. Puede que eso resulte más difícil de lo que parece. ¿A qué hay algo que no encaja? Esos extraterrestres portan al más Triceratoni de la Federación. Razón de más para salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, pero ese a quien quieres merendarte es el pelva de mi hermano. Vaya, ¿por qué no nos invadirán nunca unas criaturas peludas y suaves? ¡Mantened la concentración! ¡Caparazones me han puesto perdido! No te queda tan mal. ¿En serio? Engendros entrometidos. ¡Bonedme con Stockman! ¿Cómo va tu producción, agente Alphil? ¿Te has convertido ya en el sucesor de Orson Walls? Tus extraterrestres están descomponiendo antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Descomponiéndose antes de lo previsto? Pero eso no puede ser. Doctor, el tiempo es de suma importancia. Me ordenaste que los preparara para que pudieran cumplir órdenes básicas y disparar armas de fuego. La lucha cuerpo a cuerpo no estaba en la lista. El agotamiento físico debe estar acelerando su descomposición. Parece que ellos no son los únicos cuyo cuerpo se está descomponiendo. Hasta otra ocasión, doctor. Preparad el platillo volante. Vamos a abortar la invasión. Sacad el águila si las tortugas interponen en nuestro camino. Eliminadlas. Hay una cosa que está clara. Los extraterrestres ya no son lo que eran. ¡Que alguien me explique lo que ha pasado! Don, ¿qué está pasando aquí? Un momento. Dejad que recoja una muestra de... ¿Qué es esto? Me parece que es un transmisor. ¡Desplegaos y asegurad la zona! ¡Moveos, moveos! ¡Ya le habéis oído! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, esto es una locura! ¡Todo despejado! ¿Qué hacemos con el presidente? Sigue inconsciente en el asiento de la limusina. Oye, ahora están en manos del ejército. Ellos podrán ocuparse de él, ¿no creéis? Esta es una mala noticia. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué acaban de abducir al presidente? Chicos, todo esto me parece muy extraño. La lectura del espectro electromagnético me indica que ninguna de esas naves espaciales es real. Las naves son falsas. Son ilusiones. Entonces, ¿quién ha abducido al presidente? Bueno, esa nave sí que es real. Pero las otras no. Alguien está intentando hacer que todo el mundo piense que nos invaden los extraterrestres. Pero ellos son falsos. Y las naves también. Don, ¿pero qué estás haciendo? ¡Tenemos que irnos el presidente! Lo sabía. Alguien está enviando una señal a esta cosa. Y alguien está controlando a esos extraterrestres. ¿Puedes localizar la señal? Ya la tengo. Si seguimos esta señal, sabremos quién está detrás de esto. Odio esta parafernalia tecnológica. Dime a quién tengo que machacar. Todos los sistemas de imagen están al 100%. El control remoto del platillo ya está programado. El presidente está a bordo y he cambiado el curso para que se dirija al punto de encuentro. ¡Excelente! Ahí está nuestro objetivo. ¿No veis nada que os resulte familiar? ¡Oh, sí! Ese es uno de los vehículos de los comandos de alfil. ¡Allá vamos! Conductor. Conductor. Informa. ¡Tú! No disparéis. Podríais dañar el equipo. Aquí está nuestro transmisor. ¿Cómo podríamos apagarlo? ¿Qué tal si utilizas la vía rápida? Sí, buen trabajo, Donnie. ¿Qué es todo esto? ¡Atención, habitantes del planeta Tierra! La amenaza extraterrestre ha terminado. Nos hemos apoderado del satélite y ¡puf! Ya no hay más naves extraterrestres. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡El platillo volaba por control remoto vía satélite, estúpido! ¡La que has liado, Einstein! ¿Alguna idea? Solo una. ¡Saltad! ¡No! 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 Sí, puede que haya cometido un error. ¿Eso crees? Yo voto que sea Don quien entre el primero. Jamás había visto nada semejante. Esto es una nave de guerra como las naves tricerátonas de la Federación. ¡Caramba! Alfil es un tío que está lleno de sorpresas. Chicos, ¿se puede saber por qué no se mueven? Puede que estén descansando después de la invasión. Creo que cuando inutilicé la antena transmisora, estos muñecos se quedaron sin instrucciones. Son una especie de robots. Muy astuto, Donatello. ¿Por qué, Alfil? ¿Qué estás tramando? ¿Por qué haces esto? Por el bien de la humanidad. ¿No te has enterado? Estoy consiguiendo que el mundo sea un lugar más seguro. Y para ello tengo que salvar al presidente. ¿Cómo puedes estar tan mal de la cabeza? Lo único que conseguirás con esto es acabar entre rejas. No lo creo. Mis mascotas durmientes están descansadas y necesitan nuevos compañeros de juegos. ¿Qué os divirtáis? Yo tengo una misión que cumplir. ¡Otra vez a ponernos perdidos! ¡Raph! Don y tú perseguid a Alfil. Apuesto a que os conduciré hasta el presidente. Mikey y yo iremos enseguida. ¡Un momento! ¿Ellos pueden irse y yo tengo que quedarme a luchar contra unos extraterrestres que explotan como un grano gigante? Leo, siento decirte que tu plan no me gusta. Alfil al escuadrón Omega. Encuentro dentro de diez minutos en el laboratorio para extracciones. Espero confirmación, Omega. Eres un espécimen fascinante, pero no permitiré que nadie amenace mi proyecto. Vamos, tenemos que encontrar al presidente. Espera, quiero oír cómo se estrella contra el fondo. ¡Vamos! ¿Se puede saber a qué estáis jugando? Tráelos aquí. ¡Raph! ¡Date prisa! A mí me gusta cuando hacen pop. ¡No! ¿Qué es lo que queréis? ¡Decid algo! ¡No! 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 ¡Hola! Mirad, aún quedan en pie unos cuantos. Ya nos preocuparemos de eso más tarde. Ahora la prioridad es sacarle de aquí. ¡No! ¡No! ¡No te acerques! ¡Ajente Alfil, ayúdeme! ¡Estoy rodeado de extraterrestres! Espero que no se refiera a nosotros. Hemos venido a salvarle, señor. ¡Abran fuego! Estoy confundido. No podemos permitir que Alfil se lleve al presidente, ¿verdad? Si Alfil hubiera querido hacerle daño, ya se lo hubiera hecho. En este juego hay algo que se nos escapa. Vamos, salgamos de aquí. Le debo la vida, agente Alfil. Todo lo que necesiten sus proyectos, dinero, hombres, lo que sea, no tiene más que decirlo. Acompáñenme, señor. ¿Puede usted contar conmigo? Más detalles de la invasión extraterrestre. El presidente se encuentra en Washington sano y salvo. Esta mañana se ha dirigido al país desde la Casa Blanca para pedir más dinero para la Fuerza de Defensa de la Tierra. Dinero. Eso era lo que quería conseguir, Alfil. Quiero dar las gracias a la Fuerza de Defensa de la Tierra por rescatarme de los invasores. Ellos me han asegurado que acabarán con toda la amenaza extraterrestre. ¿Qué? Es una amenaza real y me han dicho que ni siquiera podemos imaginarnos lo peligrosas que pueden llegar a ser esas criaturas. Pero ahora todos podemos respirar más tranquilos, sabiendo que la Fuerza de Defensa de la Tierra continuará desarrollando su excelente trabajo. ¡Gracias!